Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. En Vox lo llevamos diciendo desde hace tiempo. La automoción es uno de los sectores más importantes para la industria española, destacando por su papel estratégico en la economía nacional y por su fuerte efecto tractor en términos de contribución al PIB nacional, de empleo directo e indirecto creado y de aportación en la balanza comercial. España tiene un problema con el elevado coste energético por el error de las políticas de los distintos partidos que han gobernado España. Y lo que nos encontramos ahora mismo es que los que rechazan, por ejemplo, la energía nuclear de nueva generación, que proporcionaría soberanía y energía a bajo coste, insisten en el error recurrente de impulsar desmesuradamente y sin atención al consumidor ni al contexto del mercado español el coche eléctrico, en lugar de hacerlo de una forma gradual y con sentido común. España debe adoptar los plazos de la transformación a una economía menos contaminante sin poner en peligro el empleo de los españoles o su industria. Por ello, planteamos como enmienda establecer sobre las anteriores obligaciones en materia de instalación de puntos de recarga eléctrico el criterio de eficiencia económica y estructural sobre el desarrollo de las instalaciones, teniendo siempre en consideración el criterio de demanda por parte de la titularidad de la instalación a través de un periodo de estudio sobre la demanda de dicho servicio de carga, mediante una campaña de solicitud por parte de los usuarios y considerar como factor corrector el volumen de vehículos eléctricos registrados en el término municipal correspondiente a la situación de la instalación. Mediante esta medida, lo que queremos desde nuestro grupo parlamentario es que los usuarios finales sean una parte activa del desarrollo de este servicio, permitiendo asegurar a la instalación su directa utilidad y demanda. La intervención demagógica que plantean desde el Grupo Parlamentario Socialista no es de recibo. Asimismo, se quiere considerar como factor corrector sobre la obligación del volumen de vehículos eléctricos registrados en los términos municipales coincidente con la instalación, permitiendo un proporcional desarrollo estructural que no incurra en instalaciones que queden luego absolutamente varadas por no tener el uso demandado. Muchas gracias. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo le concedo al señor Catevilla que la exposición de motivos está muy bien escrita, pero nosotros somos escépticos sobre el fondo de la cuestión por varias razones. En primer lugar, somos partidarios de la libertad económica. Nosotros creemos en la libertad económica. Entonces, todo lo que sea permitir que el poder político determine qué productos deban o no ser producidos o consumidos, el Estado imponiendo hábitos de consumo a los ciudadanos, pues no nos parece mal. Si los productos llamados ecológicos tienen las virtudes que se les atribuyen, pues bien, entonces deberían abrirse paso por sí mismos y llegar a ganar la adhesión de los ciudadanos por sus propias virtudes, no porque el poder político los imponga. De hecho, parece que está ocurriendo en algunos países europeos, gente a la que no le importa pagar más, porque claramente son mucho más caros, porque consideran que la forma de cultivarlos es ecológica y porque los consideran saludables. Bien, de acuerdo. Pero iré más allá. Somos escépticos también sobre muchas de las virtudes que se atribuyen a la llamada agricultura ecológica. No me importa decir que nosotros, los de Vox, somos amigos de los tractores, somos amigos de los fertilizantes, de los pesticidas, de los invernaderos, de las semillas de laboratorio, porque entendemos que todo eso que acabo de enumerar ha sido la base de la llamada revolución verde a partir de los años 60-70. Por cierto, el profito de la revolución verde, Norman Borlaug, se cuenta entre los llamados escépticos sobre el cambio climático. La revolución verde, es decir, la agricultura mecanizada, la agricultura moderna, es lo que ha sacado del hambre a miles de millones de personas. Esto es algo que ya damos, por supuesto, pero que deberíamos realmente celebrar. El hambre está desapareciendo del mundo. El hambre está desapareciendo del mundo gracias a la agricultura tecnificada, gracias a la aplicación de la química a la agricultura. No solo por eso, pero es el factor fundamental. Otro factor histórico decisivo en el retroceso del hambre es, por supuesto, el abandono del comunismo. El hecho de que se hundiese el bloque comunista y muchos países del tercer mundo que tenían gobiernos comunistas hayan pasado a la economía de libre mercado. Entonces, la revolución verde es lo que, digamos, le ha quitado la razón a Thomas Malthus, aquel economista agorero británico que decía que la producción de alimentos no iba a crecer al mismo ritmo que la población. La población mundial ha aumentado muy rápidamente. Ya menos, por cierto, en el siglo XXI vamos a tener el problema inverso, el del decrecimiento o más bien envejecimiento de la población. La población mundial ha aumentado muy rápidamente, pero la producción de alimentos, gracias a la química y la técnica aplicada a esa agricultura, ha crecido aún más rápidamente. Lo que tiene, digamos, es perjudicial desde el punto de vista ecológico es lo contrario. La agricultura primitiva, no tecnificada, que se practica todavía en países de África Central, lo cual les obliga a desbrozar mucha selva tropical para ganar suelo cultivable. En definitiva, lo que ha hecho la Revolución Verde es multiplicar la productividad del suelo agrícola de tal forma que con menos suelo cultivado consigues más producción. Ya termino, ha habido un país que se tomó muy en serio las virtudes de la agricultura ecológica y los consejos de los técnicos o más bien ideólogos de la Unión Europea sobre la aplicación de la agricultura ecológica. Ese país ha sido Sri Lanka y en Sri Lanka se prohibieron los fertilizantes. El resultado fue el hundimiento de la producción agrícola, especialmente de arroz, una hambruna que dio lugar a una revuelta popular en la que llegaron a saltar el Palacio Presidencial. Bien, pues nosotros en esto, como en tantas cosas, pues discrepamos de la mayoría de grupos de esta comisión. Gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición no de ley y que, por supuesto, España se convierta en un centro de interconexión gasística líder en Europa. De hecho, el 75% de los puntos de esta proposición no de ley ya las propusimos nosotros en el Congreso de los Diputados, calcados por este grupo en una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la estrategia del Gobierno respecto a la política energética en el corto y medio plazo. El Partido Popular, en ese caso, se abstuvo. No obstante, cuando nos copian, consideramos que aciertan. Ya hemos dicho infinidad de veces que es esencial revertir los perniciosos efectos causados y defender el futuro de todos los españoles que se está viendo perjudicado por la obcecación de unas políticas de transición y un calendario para una puesta en marcha que solo suponen la ruina de las familias y de las empresas, no solo españolas, sino también europeas. La puesta en marcha, por supuesto, de los objetivos de esta ley perniciosa de transición ecológica que solo votó en contra el partido Vox. Es necesario reducir de forma contundente y decidida la dependencia energética de España y proteger la soberanía económica, alimentaria y energética de la nación. En este sentido, España no necesita medidas efectistas y temporales que no abordan con vocación definitiva los problemas estructurales de nuestro país y que contribuyen al encarecimiento del precio de todos los bienes esenciales. Al contrario, nuestro país requiere una reforma del sistema energético y, en particular, eléctrico que garantice la soberanía energética, el suministro estable y que lo haga un elemento esencial de la prosperidad económica y de la pervivencia de la nación y no un lastre. Vox se opone a toda medida irracional que, en materia energética, provoca el encarecimiento de la vida de las familias españolas. Por ello, pretendemos acabar con el fanatismo climático que impide el aprovechamiento de todas las capacidades y las potencialidades de España para acabar adquiriendo lo mismo a otros países. Terminar con el seguidismo que hacen el PP y el PSOE de las políticas climáticas perjudiciales para los españoles y para los europeos y revertir el futuro sombrío que, para España y para Europa, supone la puesta en marcha de una descarbonización cuyos costes y sacrificios inmensos, en aras de mínimos beneficios, nadie ha explicado a los ciudadanos y que ya estamos pagando. Apoyamos, no obstante, esta iniciativa y queremos complementarla con una serie de enmiendas, como, por ejemplo, desarrollar urgentemente proyectos de conexión gasista de España con el resto de Europa y aumentar la capacidad de exportación con el objetivo de fortalecer la posición nacional como exportador de gas, reforzando, asimismo, la seguridad de suministro de España y de Europa, así como muchas otras enmiendas que ya estaban planteadas también en esta moción que ya defendimos en junio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros, lógicamente, estamos en contra de esta proposición no de ley que trae el Partido Socialista. Lógicamente, primero, porque estamos en contra desde el principio de esta ley, que lo único que hemos visto que trae de beneficio es para determinadas empresas y determinados chiringuitos de gente afín y demás y, sobre todo, bueno, a esto lo único que apoya no es ya ni a la lucha contra el cambio climático ni ayuda a ninguno de sus grandilocuentes objetivos que tienen para el planeta en la inmensidad universal, sino que esto creemos que lo único que trae es un desastre y un beneficio pues para determinadas empresas grandes de gestiones de residuos que se forran, desde luego, a costa de sus imposiciones y de la ruina de la industria y, por supuesto, del consumidor. Bueno, pues imponer más costes de producción, o sea, más costes de gestión a pymes, a pequeñas y medianas empresas, pues como ponerle ahora el engorro de tener que recoger los envases y el exceso de producto, sobre todo, que genera pues todo este tipo de leyes que ustedes mismos crean, pues por lo que hacen es, como vemos, generar un nuevo problema que ahora quieren ustedes endosar a las pequeñas y medianas empresas, al pequeño comercio, pues obligándoles también a recoger y no dice nada de ni si le va a pagar a alguien algo a ellos por hacer esta recogida, ni cómo va a afectar a los costes, ni nada, en fin, toda una improvisación como cuando hablan en toda esta ley el palabra ese de la economía circular que todo el mundo habla y todo el mundo acepta, pero nadie sabe lo que es porque realmente la ley sigue sin estar puesto por ningún lado que se entiende por economía circular. Pero volviendo a este tema, aquí es que pasa más de lo mismo porque al pequeño comercio lo único que hacen es cargarle con unos nuevos costes, con un desastre en su gestión que es imponerle una serie de nuevas medidas bajo amenazas y demás de tener que hacer, pues ya digo, lo que a lo mejor tenía que hacer el Gobierno o el Ayuntamiento o quien fuera. Y como ya le digo, nosotros esta es otra de las leyes que tenemos como prioridad derogar en cuanto lleguemos al Gobierno en cuanto seamos necesarios para apoyar a cualquier otro. Y desde luego que esperemos que al paso que van, pues sea bastante pronto. Por eso yo querría terminar simplemente haciendo, bueno, respecto a todo este tema, uno de los puntos, quería traer aquí uno de los puntos precisamente de nuestra agenda de España, que es la que defiende Vox frente a su agenda 2030 y su agenda globalista. Y es que la industria nacional vive en momentos críticos acosada por una pésima política económica, la competencia del leal y una irresponsable transición ecológica impulsada por leyes climáticas. Las distintas iniciativas estratégicas promovidas por la élite globalista pretenden cargar, estoy terminando en menos de 10 segundos. Las distintas iniciativas estratégicas promovidas por la élite globalista permiten cargar a nuestros productores con regulaciones inasumibles que terminan por destruir nuestro mar, nuestro campo y nuestra industria. Es urgente acabar con esta legislación que arruina a nuestros productores, destruye miles de puestos de trabajo y acelera el dálama de la desploración en la España abandonada por los sucesivos gobiernos. China y otras potencias no pueden seguir beneficiándose de las políticas verdes que ustedes impulsan mientras lideran las estadísticas de la contaminación y el trabajo en condiciones de semiesclavitud, violando de manera sistemática las exigencias de una competencia leal. Muchas gracias. Quería decir previamente que me ha resultado alucinante escuchar al señor Rural de preocuparse de los inhibidores hormonales de los residuos mientras su grupo propone aprobar una ley trans que va a hormonar artificial y conscientemente a miles de niños sanos de una manera irreversible. Muchas gracias. Ahora, yendo a la materia que no está aquí, quería decir que no es cierto que siempre sea más ecológico y rentable el transporte ferroviario, si bien es claro que el deslizamiento por acero, como ha dicho la compañía del PP, ofrece mayor facilidad y que es relativamente, aunque no barato, electrificar las líneas. Sin embargo, hay muchos más factores que entran en la ecuación. La envergadura de los trabajos de ingeniería que implica la construcción de muchos trayectos puede hacer que no sean rentables ni económica ni energéticamente por décadas. Basta recordar que España es el segundo país de Europa más montañoso después de Suiza y recordar que lo que costó en tiempo y esfuerzo atravesar la montaña sana Bresa, primero los años 50 y ahora con el AVE para Galicia. También las posibilidades de aforo en el servicio harán más o menos llevadero el déficit que esta infraestructura pueda tener. Tenemos experiencia de líneas cerradas que no han sido cerradas. Sino por cuestiones económicas debido a gobiernos de izquierdas. Resaltar que hay alternativas descarbonizadoras que parece ser que lo único que les preocupa, como son los combustibles provenientes de aceites usados, de recidraje de plásticos, incluso en el tratamiento de residuos vegetales, como son los huesos de aceitunas, para el transporte aéreo. La falta de pasajeros es una espada de amocles que depende sobre cada uno de los trayectos de la España despoblada, donde el Gobierno se resiste a reconocer en toda su dimensión la función fijadora de población de este servicio público. También hay que considerar que están en parte liberalizados y eso implica la gestión de horarios y trayectos que se complica. Es cierto que este Gobierno debe aumentar en sus cálculos el criterio de elemento vertebrador de la España despoblada. Proponen aumentar el tráfico de mercancías hasta el 15 por ciento. Recordemos que nos encontramos en un irrisorio 3,5 por ciento y que el sector, en efecto, también está liberalizado. Llegar a esos porcentajes implicaría tender a paquetería y eso nos parece altamente improbable después de haber desmontado las oficinas de recepción. Sobre ventajas de la electrificación, recordemos los muchos trayectos en los que las máquinas diésel transitan bajacatenarias, desconectadas por falta de mantenimiento y tensión. No puedo dejar de mencionar aquí el fiasco del AVE a Extremadura, que debería ser una llamada de atención a repensar las líneas de media y larga distancia. Respecto al avión, también nos encontramos sin sentido sobre la gestión de las autonomías en el tráfico aéreo, como son la construcción de faraónicos aeropuertos de presupuestos mareantes, que no se amortizarán jamás. Son los menos los que han encontrado un uso razonable. Muchos tienen líneas subvencionadas de muy difícil justificación. Podemos recordar a Podemos que está en el Gobierno y que es escandaloso ver al presidente y a sus ministros de popular Falcon, donde no cuentan para nada las emisiones. Después quería decir que será el mercado libre, la libre competencia, la que termine el uso desde una visión de neutralidad tecnológica. Y creemos que debe ser el usuario el que decida libremente qué medio usar o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy importante que entendamos todos, y sobre todo quienes nos escuchan desde sus casas, a qué se refiere esta proposición no de ley. Habla de contrarrestar en países en vías de desarrollo el impacto del cambio climático. Y esto es lo que dice. Pero la realidad es que no son ese impacto del cambio climático lo que quiere contrarrestar, sino las restricciones que Occidente impone a países en vías de desarrollo para desarrollar determinadas industrias por ese dogma climático. Es decir, Europa prohíbe a los países en vías de desarrollo explotar algunos recursos naturales. Establecer centrales que emiten, según ellos, ese pecado mortal, el CO2. Les prohíben desarrollar su industria. Les prohíben desarrollar una agricultura intensiva, como ya se ha explicado aquí. Les prohíben también desarrollar una ganadería intensiva. Y para compensar todas esas prohibiciones que Occidente impone en los países en vías de desarrollo, pretenden crear este fondo, de alguna forma, para subvencionarles y sobornar su limitación al desarrollo. Porque la realidad es que los países a día de hoy que más cercanos están ya a encontrarse como países desarrollados, India, China, por ejemplo, son los responsables de las emisiones del CO2 de más del 45% de las emisiones del CO2 mundial. Y estos países se niegan a pasar por el arco de esa COP27. Porque lo que dicen, con buena lógica, es que pretende Occidente restringir su desarrollo. Esa COP27, que es una reunión en Egipto a la cual han ido representantes de todo el mundo, se han reunido en un hotel de lujo, han acudido allí en todos los aviones oficiales con sus transportes oficiales, han comido, por supuesto, carne de la mejor calidad. Y lo que proponen en esa COP27 es que usted, el españolito de a pie, no utilice su vehículo diésel. Que usted, agricultor, no utilice su tractor diésel. Que usted, ganadero, deje de criar ganado porcino o ganado vacuno porque emite CO2. Eso es lo que han ido todos los partidos de España y del mundo a decidir en la COP27. A imponerle a usted, ganadero, una serie de restricciones por esos supuestos daños que están padeciendo por el cambio climático. Y quien expone, Ciudadanos, ejemplifica esos daños y dice, los incendios que padecemos en España. Los incendios que padecemos en España son precisamente por las prohibiciones para explotar nuestros recursos forestales. Porque si los montes pudieran explotarse, los montes estarían limpios y no arderían como TEAS, como efectivamente pasa. Hablan ustedes de la agricultura. La agricultura padece porque en España se ha prohibido la utilización de los recursos hídricos que tenemos. La prueba es que el PSOE y el PP han bloqueado la interconexión de las cuencas hidrográficas de España. Que es lo que realmente necesitarían nuestros agricultores. Hablan ustedes del agua. Nuestros agricultores en regadío a día de hoy no pueden utilizar el agua, entre otras cosas, por los precios de la luz. Porque para extraer el agua hace falta energía eléctrica. Y eso es lo que se lo impide. No es ese supuesto cambio climático, sino que son las restricciones políticas que ustedes están estableciendo. Y precisamente viene aquí Ciudadanos, que dicen los liberales, son realmente unos cómplices más en todas las prohibiciones que pretenden ustedes imponer. ¿A quiénes? A los de siempre, a nuestros agricultores y a la clase media y trabajadora que tiene que desplazarse todavía en sus vehículos diésel y que perderá sus empleos por culpa de todas las restricciones que ustedes pretenden imponer. No apoyaremos sus locuras. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Pues bien, a nosotros, lógicamente, todo lo que sea mejorar las condiciones de los colegios y hacerlos más cómodos, más habitables, para que los niños no pasen frío en invierno. Los que tenemos ya cierta edad, recordemos haber pasado bastante frío, ¿verdad? En invierno, en colegios que no estaban debidamente calentados en esta infancia. Y menos calor en verano, pues nos parece muy bien. Lo que no nos parece bien es envolver esta intención benéfica en el relato omnipresente y apocalíptico del cambio climático catastrófico. Un relato que, como saben, no compartimos en absoluto. Es decir, no negamos que se haya producido un incremento de un grado en la temperatura global en ese siglo XIX, pero sí negamos que eso sea una terrible amenaza para la humanidad, como dijo, en modo de ver, de manera disparatada hace unos minutos el portavoz del Partido Socialista, que llegó a decir que el cambio climático es la peor amenaza que ha afrontado nunca la humanidad. Al parecer, las glaciaciones en el paleolítico o la peste negra en el siglo XIV fueron un juego de niños comparados con el hecho de que en el siglo XXI, con la tecnología que tenemos para adaptarnos a las inclemencias del clima, la temperatura haya subido un grado. Bien, pero ya que hablamos de niños y tal, el impacto sobre los niños, a nosotros nos parece que este relato está dañando psicológicamente a los niños. Y esto es algo muy lamentable. Nos está dañando económicamente, por supuesto, se lo hemos dicho muchas veces. No somos los únicos que descarbonizamos. Cuando digo nosotros, me refiero a los occidentales, norteamericanos y europeos, básicamente. Estamos pagando el coste de una descarbonización acelerada de nuestras economías, mientras que el resto del mundo no lo hace, olvidando que Europa solo representa ya un 9% de las emisiones totales de CO2. Por cada central de carbón que se cierra en Europa, se abren dos nuevas en China. China emite más del tipo del CO2 que emite Europa. Pero ya digo, quizás más grave que el año económico es el año psicológico sobre los menores. Y The Lancet es la revista médica más prestigiosa del mundo, según dicen. Pues han publicado ya varios estudios sobre esto. Por ejemplo, climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change. Un estudio de Caroline Hickman, Elizabeth Marx y otros basado en una encuesta a 10.000 jóvenes de distintos países, de donde resultaba que el 59% están extremadamente preocupados sobre el cambio climático. Otro estudio detectó que un 20% de los niños británicos tienen pesadillas sobre el cambio climático, tienen depresiones, tienen miedo, tienen angustia, culpabilidad, también se sienten culpables. Y esto está llegando a influir en determinaciones vitales tales como tener o no hijos. Muchos jóvenes en Occidente están decidiendo no tener hijos para reducir su huella de carbono en el planeta. Bien, esto contribuye a agravar lo que sí a nuestro modo de ver es una amenaza muy seria para el futuro de la humanidad, que es el envejecimiento de la población y el hundimiento de la natalidad. No tanto para la humanidad como para Europa en particular. En España en este momento están naciendo un 45% menos de los niños que serían necesarios para simplemente garantizar el recambio internacional. Necesitaríamos 2,1 hijos por mujer y estamos teniendo 1,2. Todo esto es un sinsentido y, por supuesto, nos negamos el adoctrinamiento climático apocalíptico de los niños y votaremos en contra. Gracias. Nosotros, lógicamente, estamos a favor, pero no porque estemos a favor con el contenido ni de la ley ni con toda esta limitación de imposiciones en toda la línea productiva, en toda esta ruina que esta esta ley de residuos genera en todas las empresas, en todos los productores, en las pymes, etcétera. Bueno, en definitiva, como ya decía antes en mi anterior intervención, no estamos de acuerdo para nada en esta disparatada ley, que lo único que produce son también nuevos impuestos, nuevas cargas para todas las empresas y, bueno, no aporta nada y, sobre todo, que es un puro disparate porque se basa toda la ley en un concepto que se llama economía circular, que nadie sabe lo que es porque no figura definido en ningún punto de la ley. Pero, bueno, como decía, estamos a favor de esta moción, de esta proposición presentada por el Partido Popular porque pide una moratoria precisamente de la entrada en vigor de esta ley y nosotros creemos que es un tiempo suficiente para poder echarlo del Gobierno, para que se vayan, para que convoquen elecciones y ya, bueno, pues aprovechar esa moratoria para que una vez que acabe o incluso antes de que acabe dicha moratoria, poder derogar esta ley junto con todas sus leyes ideológicas y, bueno, y devolver la soberanía y la libertad a los españoles. Muchas gracias. Gracias.